Hola, buenos días. Mi nombre es José Luis Puerto Hernández y hoy vamos a ver organización ideal para cajones. Bienvenidos todos. Espero que algunos ya se estén incorporando a su trabajo y otros pues siguen en esta cuarentena. Bien, hoy vamos a ver un tema que es muy básico y es ideal cuando estamos diseñando cocina, closets o algún otro mueble que se vaya a ocupar en alguna casa o en alguna oficina. Muy bien, la organización de cajones, como les comentaba, es ahorita un tema muy básico e ideal. ¿Por qué? Porque nos da una amplitud de qué podemos hacer en un cajón, ¿no? Que un cajón no sea aburrido, que sea organizado, que tenga los elementos necesarios para que el usuario final pueda encontrar todas las cosas a la mano. Y esta organización no se limita solo en la cocina. Anteriormente, cuando nosotros mencionábamos organización, la organización solo se limitaba a la cocina, ¿no? ¿Cómo vamos a organizar el cajón de los cubiertos? ¿Cómo vamos a organizar el cajón de las charolas, el cajón de los sartenes, de las ollas? Como que iba muy enfocado a la cocina. Sin embargo, hoy en día estamos viendo una tendencia en que la organización necesita estar en, pues, tanto en el baño, en los clósetes, en los estudios. A lo mejor, ahorita les voy a enseñar una foto, también hasta en los cajones de juguetes de los niños se puede utilizar una organización. Bueno, es un concepto que tenemos que cambiar y que está cambiando hoy en día. Entonces, como ven esta imagen, esta presentación lo que hice es como tratar de colocar muchas imágenes para que se dieran una idea. Esta imagen está algo ambigua, uno, porque son cosas que no se comparten su uso. Sin embargo, estamos viendo una organización con el teléfono, unos lentes, unas navajas, unos cuchillos, una cámara, unos pasaportes. Entonces, aunque ninguno de los elementos o algunos de los elementos no son compañeros de actividades o de uso, sin embargo, se ve una organización y se ve como algo definido, ¿no? Algo se ve que el cliente puede llegar y encontrar su cámara, encontrar los boletos del avión, encontrar el pasaporte, encontrar plumas, encontrar, no sé, palillos, un llaverito. Son esos temas que nosotros, pues, tenemos que pensar y diseñar a la hora de estar haciendo nuestro diseño base. Muy bien. Como ven, aquí ahora nos vamos a enfocar a Closet. Si ven, es un cajón legrabo y tiene unos, de organización, tiene AmbienLine. Unas cajas de AmbienLine. Entonces, como ven, ya salimos de esa caja, ¿no? De estar pensando siempre en la cocina, ¿no? ¿Cuántas veces no estamos igual en nuestros propios muebles y es como, y aquí me falta una división para, no sé, separar las corbatas, ¿no? O los relojes. Entonces, tenemos que tener un pensamiento global de la organización, de que al cliente le va a funcionar esa organización en todos los muebles donde, pues, donde coloquemos la organización y a él le estamos ayudando a ser una persona organizada y encontrar sus cosas de la manera más fácil. Otra opción es en el baño. En el baño es una de utilidad, es súper útil tener organizado todo, las navajas de rasurar, a lo mejor, si compartimos el baño, pues, en este caso, los esmaltes para la uña, cepillos de dientes, qué sé yo, ¿no? Entonces, como ven, la organización ya nos estamos, ya estamos como quitando ese tema de cocina. A lo mejor al principio, pues, solo nos enfocamos a eso, como comentaba al principio, pero tenemos que hacer ese twist en el pensamiento de la organización. Por ejemplo, esta es una foto de una tienda de retail, e igual, ¿no? Está organizado, tiene sus cajitas, aquí está, está donde está el mouse, tiene las cajitas donde están separados todos los perfumes y las lociones. Entonces, como ven, no nos estamos limitando solo a cocina. Menciono mucho esto porque queremos como cambiar el panorama, ¿no? Queremos que tanto ustedes como el usuario final, pues, tengan esa parte de organización y que la puedan aprovechar. Este es igual, baño, organización en baño, son las cajitas Ambialine. Y, ah, este es otro, bueno, cuando lleguemos a Ambialine, lo veremos, pero tiene otros adelanto. No, forzosamente, yo debo llenar un cajón de organización. O sea, no debo reticularlo todo. A lo mejor antes era como bien visto o era necesario como reticular todo y llenarlo de puras divisiones, ¿no? Hoy en día lo que se está explorando y lo que le gusta al cliente es, obviamente, que tenga la organización. Sin embargo, pues, que también tenga un espacio del propio cajón para acomodar más cosas, ¿no? Si ven aquí, en los dos casos se está utilizando las cajitas de Ambialine. Y en un lado las cajitas ni siquiera están colocadas, están colocadas de diferentes formas y no están ocupando todo el espacio del cajón. Entonces, así yo le dejo al cliente un espacio para poder colocar, en este caso, su bolsa de cosméticos, su pistola de calor, bueno, para sacar el cabello, su espejo, su toalla. Entonces, como ven, la organización no solo es llenar de retículas. Es una organización inteligente. Es una organización donde el cliente pueda acomodar sus cosas de forma ordenada y correcta y correcta. Y también que el cliente pueda ocupar el espacio que nosotros diseñamos con ese cajón. Muy bien. ¿Cuáles son los pasos a seguir para una correcta organización? Eso es, creo, vital e importante. Estos pasos, ahorita les comento, estos pasos están indicados para correderas PO, sin embargo, son los mismos pasos que se van a ocupar para un cajón de madera cuando ocupemos correderas, movento o tándem. ¿Por qué? Porque la organización está diseñada con, pues, con estos, como, con estos pequeños tips, ¿no? Necesitamos la profundidad, que sería el interior del cajón. La altura, en este caso, pues, como son los perfiles, pueden ser antaro, legra box o el alto de mi cajón de madera. Y el ancho interior del mueble. Bien, eso sería, pues, lo que me va, lo que ocupa mi cajón de ancho. Con esto yo voy a poder definir qué organización es la mejor y es la correcta para el cajón que estoy diseñando o para el mueble que estoy diseñando. ¿Ok? Recuerden que todas sus dudas que tengan me las pueden escribir en el chat y al final de esta presentación vamos a leer sus dudas y a responderlas. Bien, ¿qué tenemos que saber para tener una buena organización? También tenemos que saber o pensar qué es lo que vamos a organizar. Podemos organizar cocina, baño, closet o el cajón de X mueble. En este caso yo les puse un cajón de juguete. A lo mejor, pues, ni siquiera a mí se me había ocurrido, ¿no? Que también los niños necesitan organizar sus juguetes y una manera de ayudarlos y a enseñarles qué es la organización y la limpieza, pues, podría ser poniéndole sus divisiones en el cajón y que el niño pueda guardar sus juguetes después de haber jugado. Entonces, como ven, ya nos estamos saliendo de estar pensando siempre en cocina, en cocina, en cocina, ¿no? Hasta ustedes como diseñadores o arquitectos o interioristas, pues, pueden proponer, ¿no? A lo mejor si ya tienen, el cliente ya tiene hecho su mueble, ustedes podrían proponerle, oye, ¿sabes qué? Te propongo un proyecto completo de organización para, pues, todo el mueble que tienes en tu casa, ¿no? Puede ser desde oficina, cocina, ¿qué otra cosa? Baño, clóset. Y a lo mejor estarían atacando otro lado del mercado, ¿no? Como esa parte que, pues, no es muy conocida. Como que alguien se dedique a organizar y presentarle un proyecto completo, no hay muchas cosas en el mercado así. Muy bien. ¿Y qué organizaciones tenemos en Cimiza? A lo mejor ya las conocen, sin embargo, vamos a repasarlas un poco. La primera que tenemos es, bueno, aquí les puse otra imagen de la organización. Tenemos dos tipos de organizaciones. Yo las dividí así para que ustedes puedan, como entenderlas mejor, comprenderlas mejor y se puedan dar como, puedan conceptualizar lo mejor. Las dividí en dinámicas y estáticas. ¿Por qué dinámicas y por qué estáticas? Dinámicas es porque ustedes pueden hacer el acomodo. Vamos a tomar el ejemplo de Orgaland. Como ven, son varias retículas. Sin embargo, se deja un espacio en el centro para que el cliente utilice este espacio del cajón y otra vez se vuelve a acomodar, digamos, del lado derecho. Sin embargo, si el cliente no quisiera esta organización, las opciones de Orgaland y de Ambialine pueden mover las divisiones horizontales que tiene y él puede ir creando diferentes tipos de espacio. O a lo mejor puede, pues puede voltear la organización si él la quisiera, ¿no? En Ambialine es un poco más fácil que sea dinámica porque, pues, son cajitas que yo puedo mover y como les comentaba al principio, no siempre la organización me debe abarcar todo o por completo todo mi cajón. Yo puedo tener solo una cajita que me esté organizando a lo mejor algo que necesite en específico y ocupar por completo todo el espacio del cajón. En Fineline también vemos que es una organización dinámica. Ahorita se las explico por qué. Y Silencio también que es un tipo de charola. Lo puse en dinámica porque al final el cliente puede mover, puede a lo mejor quitar una charola y ponerla en otro cajón y ya por completo hace una organización completamente diferente o puede mover la organización y ponerla en horizontal y va a cambiar por completo. Esto es lo de Fineline. Les comentaba que es dinámica 100% las cuatro líneas que les mostré. Y lo que les comentaba, ¿no? A lo mejor el cliente ya se aburrió de esta organización. El mismo cliente puede organizarlo de esta forma y crear por completo algo nuevo o pasarlo, bueno, si tuviera más piezas, pasarlo a la organización de abajo, a las últimas dos de abajo, ¿no? Entonces es muy dinámica. No es tan estática de poner retículas y sí, una retícula. Yo puedo ahora sí pues dar bien de suelta a mi imaginación y a lo que necesita el cliente. Y la dividí en estática. Estática serían las charolas cuberteras que ustedes conocen. Entonces de ahí pues, como su nombre lo dice, es una charola que abarca la medida, el ancho interno del cajón y no hay otra, ¿no? No se puede mover, se puede cambiar de lugar, sí, pero si ese cajón no cumple las medidas de la charola, pues no me sirve de nada. Bueno, las organizaciones. Tenemos Orgaline. Orgaline es para Antaro y en algunas ocasiones también se vende para cajones de madera, que es una versión para cajones de madera que sería para Tandem o Movento. Aquí lo importante que tenemos que saber es el largo del cajón o más bien estas imágenes que les estoy mostrando es para correderas de 500 milímetros. Entonces yo necesito saber eso, mi largo de corredera, en este caso de 500 milímetros. El largo interno del cajón sería 474 milímetros o 475 más o menos. Y de aquí toda mi organización mide 64 milímetros de alto. Entonces eso me va a abarcar los cajones M. En los casos de los cuberteros sí está muy definido que es para cubiertos. Sin embargo, nosotros le podemos dar otro uso, a lo mejor para guardar los lápices de los niños o a lo mejor pinceles para las chicas cuando se maquillan, qué sé yo, ¿no? Es como esa parte de descubrir en la organización, no solo para la cocina. Entonces tengo que saber los largos, los altos y aquí se alcanza a ver los anchos de cada parte del Orgalline. Entonces al final yo tengo que hacer una suma de mi ancho total, qué tanto yo quiero abarcar con esta organización. Esta organización la encontramos en color acero inox con el plástico en gris polvo. Y si tenemos, esto es para cajones cuberteros o cajones de altura M. Si tenemos un cajón que es un cacerolero, nosotros le podemos ofrecer al cliente una organización que se va a basar en soportes, en unas barras y en unas galerías. Estos soportes, al final lo que me van a dar son divisiones, ¿no? En esta barra yo podría poner estas divisiones, digamos, viéndolo de frente o también en la parte de atrás. Y si el cliente quisiera a lo mejor hacer una pequeña cava o no sé, se me ocurre de otra forma, ¿no? En esta parte de abajo. Si el cliente se dedica a la fotografía, a lo mejor aquí colocar todas sus cámaras que tenga, sus lentes, todos sus paquetes que se lleve a las sesiones de foto, a lo mejor yo le puedo organizar un cajón para guardar todos sus lentes y que no se esté moviendo, qué sé yo, ¿no? O sea, son como ideas. Y aquí en este caso, como es Antaro, sí tengo que definir muy bien el color porque tenemos en gris, en blanco y en negro. Entonces ya la organización ahí va pues haciendo juego o, ¿por qué no? Pues combinar colores, ¿no? Si el cliente está dispuesto a ese experimento, pues combinar los colores. La siguiente organización que tenemos, bueno, aquí hay un ejemplo de Orgalline. La siguiente organización que tenemos es AmbientLine y AmbientLine es igual para un largo nominal de 500 milímetros, una coordenada de 500 milímetros. El largo de todas las piezas de AmbientLine, en este caso de cuberteros y cajitas, son de 472, bueno, de marcos, perdón. Y de los otros marcos, que son más altos, son de 370 milímetros de largo. Y aquí el alto obviamente cambia, cuberteros son de 51 milímetros y el alto es de 111 milímetros. Aquí yo puedo jugar con diferentes colores y acabados y también texturas. En los gris Orgalline y en el negro Terramate, los cuberteros son como de un soft touch y los marcos son metálicos. Entonces como que hay un, ahí hay un juego de, pueden ser metálicos o pueden ser como con inserciones de madera. Entonces puedo jugar con las vistas, puedo jugar con los colores, con los acabados. Y los marcos, pues los puedo igual, ¿no? Puedo jugar con ellos. Como les comentaba, no siempre tengo que llenar toda la, todo mi cajón de organización. Puedo, puedo yo dar rienda suelta que el cliente, pues, pues también puede ocupar ese espacio del cajón. Y si tuvimos que organizar algo muy grande en los cuberteros de, en los, sí, los cajones cuberteros, no, en los cajones caceroleros, perdón, de Legrabot, igual está mi galería y los soportes. Esta galería está en gris y en negro, al igual que los soportes, y lo que va a hacer es hacer un trazado hacia lo ancho del cajón, en el cual yo puedo colocar mis divisores y yo puedo empezar a hacer mis divisiones. Aquí vemos, por ejemplo, es un cajón de limpieza, donde son puras cajitas, bueno, son una, dos, son tres cajitas de AmbientLine, y todo lo demás son espacios sin organización. Entonces, yo ya estoy definiendo qué parte va a tener, va a estar limitada y qué otra parte no. Ok. Luego sigue FineLine. Aquí traté de colocar la mayor parte de piezas que pude. Esta organización, digamos, hay cosas que sí son 100% enfocadas a la cocina, como los cuberteros o el portaplatos. Sin embargo, lo que a mí me gusta de esta organización, que es de Encino Natural, es la cantidad de piezas que tiene y que se puede hacer. Por ejemplo, tengo estas piezas que son como bases y cajas, entonces yo puedo hacer diferentes tipos de organizaciones, ¿no? Puedo hacer una caja o puedo hacer divisiones, o tengo también cajas ya un poco más grandes, con la cual yo puedo jugar con los cajones caceroleros, puedo jugar a lo mejor con, no sé, los cajones o los, sí, los cajones de un clóset, o para guardar los juguetes de los niños, qué sé yo, ¿no? Me da como esa posibilidad y por su acabado combina muy bien con la mayoría de los colores que hay en el mercado. Yo les puse aquí este ejemplo de qué podemos hacer con FineLine. Si se acuerdan al principio de la presentación, vimos que la organización no siempre tiene que ser lineal, ¿no? Puede ser dinámica. Y aquí les puse qué es lo que podemos armar, ¿no? A lo mejor si quiero una cajita con divisiones, tendría que juntar una caja de madera con las divisiones metálicas y listo, ¿no? Yo tengo una caja con divisiones y aparte estoy haciendo el juego de dos colores. O si necesito a lo mejor un especiero o a lo mejor para colocar, no sé, se me ocurren perfumes o el maquillaje de la chica, puedo colocar estas como tres partes, el 321-305 con el 302 y al final me quedaría una cajita escalonada. En este caso, pues, el cuchillero sí no tiene, es 100% cocina. Y también el de cortar el foil metálico, bueno, el de aluminio y el de plástico, ¿no? Entonces, como ven, de FineLine es una variedad que podemos mezclar, ya sea cocina, también esta organización se puede colocar en los extraíbles de KC Bomber, al igual que Ambialine y Orgaline, se puede colocar en la Space Tower. Allí es a gusto del cliente, ¿no? Y la silencio que les comentaba, aunque son charolas, yo puedo jugar con cómo colocarlas, ¿no? A lo mejor las puedo colocar aquí, puedo colocar solo una, puedo moverlas horizontalmente, entonces al final yo le estoy dando al cliente, pues, la forma de escoger su organización y que si en algún punto ya no le gusta, él la pueda mover de una forma muy fácil. Esta es para correderas de largo nominal de 500 milímetros, tiene de largo 473 milímetros, de anchos 333 y un alto de 50. En ambos casos es la misma medida, lo único que cambia son los insertos, ¿no? Uno tiene divisiones y el otro son divisiones más anchas, o más, sí, más anchas, por decirlo así. Y bueno, luego vienen las estáticas, que como les comentaba, son medidas definidas, son medidas definidas a un ancho y una profundidad de cajón. Estas son las charolas Gloss, que es esta charola, ahorita les voy a explicar cuál es la diferencia a la otra charola que vendemos. Y, pues, ahí no hay como gran cosa, ¿no? Ahí ya está definida mi organización. Es una charola que yo tengo que medir el ancho de mi cajón, el ancho interno, obviamente, la profundidad, y las ventajas de estas charolas, de los dos modelos que manejamos, es que tienen una pestaña recortable. Entonces, yo al final, dependiendo la medida que se acerque a la charola, es la que voy a comprar, la que yo puedo cortar y puedo colocar en el cajón del cliente. La ventaja Gloss, digo, la charola, la charola Gloss, su ventaja contra la charola que veníamos manejando, bueno, y que seguimos manejando, es su textura y su acabado. Es un acabado soft touch, ya no es un acabado como con un color con brillo, y tiene una textura, entonces, hace por completo y cambia por completo la forma de ver el cajón. Se ve más vistoso, no se ve tan aburrido, hasta cierto punto, y, pues, es una de las novedades que tenemos ahorita en Simisa. Y la otra charola sería la charola Train, que es ya muy conocida por ustedes, y es lo mismo, ¿no? Ya son divisiones definidas que yo tengo que medir mi cajón y tengo que ajustarme a la charola que más se acerque a la medida de mi cajón. Es la charola Train. Y, pues, para finalizar, les dejo otra imagen de un arreglo con otro tipo de organización. La tenemos aquí en Simisa de muestra. Es de que ese bómez es la que les mostré al principio. Déjenme verla. Aquí, donde está el osito. Es un tipo de organización que hasta cierto punto es flexible porque trae una malla, entonces la organización se adapta a lo que se le ponga. Entonces, si yo le pongo un osito que está pachoncito, se va a adaptar la tela, o si le pongo una pelota, se va a adaptar esa tela a la pelota, y al final voy a tener organizado mi cajón. Y, bueno, con esto terminamos. No sé si tengan algunas dudas. Me voy al chat. Ok, hay una duda que dice, ¿la charola silencio se puede colocar en cajones con cordero al momento? Sí, se puede colocar. No hay ningún problema. Ahí sí, depende del gusto de tu cliente, pero sí, sí se puede colocar. Dejen, no sé si tengan más dudas de la charola. Sí les podemos compartir la presentación, solo que para compartirla, por favor, déjenos su correo en el chat para que se las podamos mandar al finalizar, junto con el link de el video que va a estar en YouTube para que ustedes puedan revisarlo con su equipo de diseño. ¿Vale? y pues bueno, si ya no tienen más dudas, dejo la sesión abierta para que ustedes puedan mandarme sus correos y les podamos hacer llegar la presentación. Muchas gracias a todos y les recuerdo que el otro miércoles vamos a tener el tema de Dynalock y Dynalock donde vamos a hacer una Space Tower con entonces ahí se va a ver cajones internos, se va a ver bisagras y pues cómo hacer obviamente la Space Tower en el programa de Bloom. ¿Vale? Muchas gracias a todos por acompañarnos y cualquier duda estamos a sus órdenes. Nos vemos pronto.